Mira, el día, ¿qué día se jugó el partido? El 6. Dínalo tú. 6, ¿no? 6. En la mente 6. 6. El mes... 6 del 10. 10 más 6. 16. Súmalo a 2024. Te da 2040. Como tiene que quedar en dos cifras, el 11, que es el máximo, 24, que es 2 más 4, 6. ¿A qué hora se jugó el partido? A las 2. ¿Qué son las...? A las 14. ¿4 y 1? ¿4 y 1 de qué? 5. 4, 1, tiene que quedar en dos cifras. A las 14, 5. 5. 6 y 5. Más un gol que metimos... No, 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 espera. De eso ya llegamos. 6 más 5... 11, sí. Vale. El penalti de Berenguer lo pitan en el 27. 2 más 7, 9. Número más 1. 11, 9, 9, 11. Tira el penalti en el minuto 29. 9 y 2, 11. Iñaki, le pitan el penalti en el 54. 5 y 4, 9. Y tira el penalti, ¿en cuándo? En el 56. 5 y 6, 11. Tienes razón. Todo casualidad. Y te voy a dar otro dato. Todo lo que pasa en el fútbol es un evento y tiene un porqué. Armando, yo soy periodista profesional del fútbol. ¿Cuántos años tengo yo? Álex. Escucha. 56. 6 y 5. 11. No ves, todo no es casualidad. Todo tiene un porqué. Álex Padilla. Kinká 90% de gata para del fútbol es un porqué. Apoquí, si, ha kilogramatía för un percío. Carolán o el 4, 3 o 30%. Y,arios, te fue valdанные. Es fácil, meårtTS.